...mi sueño es que consigamos la marca Cádiz... ...como destino excelente del turismo... ...he nacido de empresarios, porque mis abuelos lo eran... ...y yo pues le he seguido... ...primer hotel lo monté, que fueron los hoteles regios de la avenida... ...en 1976 se montó uno... ...y a los dos años ya teníamos otro... ...en el 89 los hoteles Alborán, el de Algeciras y el de Chiclana en el 2000... ...y ya último sola, que lo he dicho antes, las Cortes de Cádiz... ...la historia de esta casa es que está, como veis aquí... ...está unida a la iglesia... ...ha sido casa de pupilaje... ...ha sido Fonda París... ...que estuvo hospedado Christian Hans Andersen, el cuentista... ...han sido los juzgados de Cádiz... ...entonces digo, Dios mío... ...si este edificio se ha construido en el 1812... ...para hacer un producto diferencial... ...le meto... ...la Constitución del 12... ...y entonces es un hotel temático... ...donde tenemos aquí los personajes ilustres... ...paseando por las habitaciones... ...y los momentos de Cádiz del 12... ...que no tienen nada que ver con los de ahora... ...nosotros tenemos un potencial de 3.000 años de historia... ...eso no está puesto en valor... ...¿por qué no está puesto en valor?... ...porque no lo conoce la ciudadanía... ...porque no lo conoce España... ...porque no lo conoce el mundo... ...está por hacer... ...yo he tenido varios premios... ...como mujer emprendedora... ...como mujer empresaria... ...pero el último que me acaban de dar... ...es a mi trayectoria empresarial en el turismo... ...sí... ...y eso hace nada más que un mes... ...me lo ha conseguido el intervento de Cádiz... ...a mí me gusta estar cerca de mi equipo... ...y de mis clientes... ...y es de la única manera... ...si yo me meto en los despachos... ...que lo tengo en la Torre de Gía... ...no veo a nadie... ...a mí me gustan las personas... ...y ¿sabéis lo que más me gusta?... ...crear empleo... ...como me encanta... ...lo que hago... ...pues soy feliz...